¿Lo puede usted repetir? Fracturas distales de los dos fernos, la cadera rota, aquí, que es ilión y una alusación de cadera. Y la rodilla, ¿no? También. Aquí también se ve. ¿Y el tema de la cadera, hay problema porque el perro pueda seguir andando si se le interviene? La cadera realmente es lo que menos me importa a mí. Lo que más me importa son las dos fracturas que tienen en la rodilla y sobre todo, más que el tipo de fractura, lo que me preocupa es que son dos fracturas. Que tienen las dos patas afectadas. Pero vamos, eso lo debe de valorar un...